...obviamente la exposición en las comisiones, estamos hablando de legislación general, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales. Hoy va a estar exponiendo, defendiendo el proyecto de ley el Ministro del Interior, Guillermo Franco. ¿Se acuerdan que él es el principal negociador del gobierno en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación? Digo, ya tuvo un triunfo que fue con la media sanción en la Cámara de Diputados y de acá al jueves van a estar exponiendo distintos funcionarios, algunos defendiendo también el paquete fiscal en las distintas comisiones. La idea es que el jueves salga el dictamen de comisión y la semana próxima ya esté el tratamiento en el recinto. ¿Qué es lo que cree el gobierno? Que posiblemente se logre aprobar en el Senado de la Nación el proyecto de ley base y el paquete fiscal, pero con modificaciones. ¿Había un cuestionamiento acerca de, ahora que hablaste de modificaciones? ¿Había un cuestionamiento? ¿Alguien dijo que había lo que habían mandado al Senado? Sí, ya se corrigió. A ver, ¿qué fue? Lo dijo hoy el vocero presidencial que dijo que había sido una cuestión administrativa, un error de tipeo, que dijo que ella hoy, en el día de hoy, va a estar subsanado. Ahí nos escuchamos al Senador José Mayanz, de Formosa, Unión por la Patria, obviamente, junto a Fernández Agasti. Porque obviamente que si hubo realmente este error, esto hace prácticamente el impedimento del tratamiento hasta que el diputado pueda aclarar cómo es el tema del texto y cómo fue el tema de la votación, sobre todo en el tema también de un error que anunció un diputado diciendo que le contabilizaron mal el voto. Y que, obviamente, dos diputados que están diciendo que le contabilizaron mal el voto. Esto, obviamente, que también cambia la votación. Entonces, llamamos la atención con respecto a este tema, nuestra preocupación y queremos saber si vamos a poder proponer personas que vengan a exponer a la comisión con respecto a los temas de ambas lecciones. Gracias, Presidente. Antes de contestarle, Senador Mayanz, me ha pedido la palabra el Senador Romero. Ahí tiene el micrófono. Pueden pedir la anulidad de la ley. De la media sanción. De la media sanción. Por eso, del tratamiento del Senado. Un momento que consideremos la incorporación de otros expositores. Que yo le pediría a la oposición, si pudiéramos hacer la lista, pasársela al presidente de la comisión esta semana, para decidir cómo vamos a tratar de sancionar los días sucesivos, se puedan incorporar esas personas en los próximos días. Obviamente que si no alcanza el tiempo se postergará, pero para no dejar todo para la semana que viene, si pudiéramos seguir en estos días, lo hago como adhiriendo a la necesidad de que se incorporen otras personas, pero pediría que el bloque opositor lo haga para esta semana. La segunda cuestión. Nosotros no somos jueces de las sanciones de diputados. Nosotros, por lo tanto, debemos trabajar con lo que la... Cámara de Diputados nos remitió. Será otra discusión en diputados, en la justicia, pero nosotros no podemos interrumpir un tratamiento dudando de la remisión de la Cámara de Diputados. No corresponde que nosotros seamos jueces de los despachos de las comisiones y de los despachos de diputados. En ese sentido, pienso que eso puede ser una opinión política, pero que no debe afectar nuestro tratamiento, ni debe afectar la actual veracidad de lo que remitió a los diputados. Ernesto, vos recién decías que se puede llegar a caer la media sanción de diputados. Bueno, es lo que... Por lo que está pasando con esas actas... La modificación del dictamen, o sea, de la ley, de la media aprobación de la ley. La ley está aprobada en diputados y se modificó el dictamen de diputados. Dicen que hay diferencias en la... Sí, dice que en una palabra que debería decir... Que dice autorización de exportación es permiso de exportación. O sea, son cuestiones... Hoy el gobierno dijo que son cuestiones de tipeo, pero bueno, en realidad... Sí, cambia el espíritu de la ley. Cambia el espíritu de la ley entre una palabra que diga autorización y otra que diga permiso. Claro. Son distintas. Eso tiene que ver con la redacción del texto final de la media sanción. Hay otro problema que es mucho más grave, que es la conformación de la mayoría para aprobar la ley de tabaco. Exactamente. Ahí hay un problema más grave. Ahí es el gran problema. La madre de todas las batallas es la abstención de tres senadores, me parece, tres diputados, perdón, que se habían abstenido y parece como que hubieran... Que hubieran votado negativo o positivo, no importa. Pero tiene que quedar... Es muy importante que quede como votaron. A ver qué dice, chicos, Anabel Fernández Agasti, senadora por Mendoza. Y bueno, esperemos que lo puedan coordinar con ellos. En segunda medida, hemos recibido creo que todos una federata de la Cámara de Diputados dirigido al secretario parlamentario en donde enmienda, según los dichos del Gobierno Nacional, los errores de tipeo que habían entre el texto votado en la Cámara de Diputados y el texto remitido a la Cámara de Senadores. Pero no creo, como dice el senador Romero, que esto lo siguiente, que el bloque de diputados de Unión por la Patria está reclamando en la Cámara de Diputados, sea algo de lo cual no podemos discutir, porque trata básicamente del capítulo 1 del título 9, que es sobre el tabaco, es todo un capítulo en donde no sabemos cuál va a ser el resultado del texto de la ley. Estamos hablando que dos diputados están diciendo que se le ha contado mal su voto y eso cambia la votación, por lo tanto cambia el texto de la ley. Lo que yo le quiero preguntar, señor Presidente, es si usted tiene conocimiento de que la Cámara de Diputados esté resolviendo esta situación que es gravísima. Hemos tenido historia en el Congreso de la Nación hace muchos años, yo era muy joven, pero de diputados truchos y un montón de situaciones que la verdad, con la profundidad que tiene esta ley, nos gustaría que por lo menos sepamos si el texto va a ser este, si lo van a resolver, y además sabemos que no nos podemos hacerlos distraídos, que justamente este capítulo 1 del título 9 de la ley del tabaco ha sido muy mediatizado con acusaciones de lobby por parte de algunos empresarios, sobre todo por la aparición de este capítulo sobre la votación a último momento. Entonces nos gustaría saber cuál es el texto definitivo sobre este capítulo que vamos a tratar y si usted se ha podido comunicar con las autoridades de la Cámara de Diputados para tener certeza antes de que empecemos con la discusión de la ley. Ahí hay que aclarar que más que el texto definitivo, lo que se está discutiendo es cómo terminó la votación. El texto está claro cuál es. Claro. Bueno, pero hay diferencias en el texto, también se habla de un sector productivo y en la otra dice etapa productiva. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero ese supuesto error, el mendable, queda chiquitito al lado de si hay gente que votó en contra y aparece a favor, o sea, alguien que se abstuvo y aparece votando en contra o a favor. Ahí se agasta y dice, nos acaba de llegar la fe de ratas, o sea, que ya se corrigió los errores de tipeo que supuestamente dice el gobierno que hubo de la media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora, ese error, Nati. Lo que queda saber es qué pasa con estos dos diputados, que hay uno que ya reconoció, dijo que se abstuvo, se abstuvo y le dieron como positiva su voto, como positivo. Ahí hay un cambio. Bueno, obviamente un cambio. Hay un cambio. ¿Y el error de quién es? De Martín Menem, del secretario parlamentario. Bueno, o sea, está... Martín Menem, el secretario parlamentario y todos los que asistían a él, obvio. La carta de Unión por la Patria, de Germán Martínez, que fue el que hizo la denuncia, el jefe de bloque de Unión por la Patria, va dirigida al presidente de la Cámara de Diputados. Obviamente, después el presidente de la Cámara de Diputados marcará quiénes son los responsables. ¿Y basta con esta carta en este momento? ¿La persona más preocupada en este momento, perdón, es Victoria Villaruele? Eso que te iba a... ¿Es la más preocupada? Está desaparecida. ¿Por qué? Y porque ella tuvo un fracaso, ella que le llevó un enfrentamiento con el propio presidente, que fue el rechazo del DNU. Bueno, Martín Menem también tuvo un fracaso estrepitoso con la ley Obliv. Lo siento, porque esto obtura. A ver, la situación que vos tenés en el Senado es esta. Vos tenés 33 senadores que fueron electos por UP. Sí, que supuestamente estarían todos. No, supuestamente nada. Yo te digo ya que hay 3 senadores que quieren votar el régimen de inversiones extranjeras. Hoy la CGT se está reuniendo con los bloques del Senado de Unión por la Patria para ver si hay alguna posibilidad de revertir esos 30, pasarlos a 33. De hecho, el gremio de los aeronáuticos denunció que van a escrachar a los senadores que no voten. Bueno, David, yo te cuento lo que pasa. ¿Qué nos importa, chicos? Hay una confusión. Hagamos una lista realmente de todo, más allá de la ley base, que estamos en cuenta regresiva. Luego decimos, ¿cuáles son los temas que nos importan? Ganancias, reforma laboral. Para la gente que está del otro lado. Espere un poco, espere un poco. El tema que le importa a usted, no el tema que le importa a los senadores. Ah, bueno, pero digo y a la gente, a nosotros. No, porque el Senado representa a las provincias. Y no le interesa la reforma laboral, la ganancias. Vamos, mirá, reforma laboral, básicamente, lo que es reforma laboral tiene muchas más posibilidades de pasar que, por ejemplo, el paquete fiscal. ¿Qué es el paquete fiscal? Básicamente ganancias. Vos pensá que uno de cada tres personas que pagan ganancias en la Argentina está en la Patagonia. Hay 18 senadores de la Patagonia. Dos, el RIGI, el Régimen General de Inversiones, que eso sí es otro parte de agua. ¿Por qué es otro parte de agua? Porque el Régimen General de Inversiones es un régimen que puede favorecer mucho a las empresas mineras, pero desfavorecer mucho, por ejemplo, a la pampa húmeda. A la chiquita y a las pymes. No, a la pampa húmeda. A la pampa húmeda, no, 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 a la pampa húmeda que básicamente... Está bien, por región, decís. Claro, por región. La pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba... A su provincia lo puede dañar gravemente, porque son provincias que no van a recibir una gran cantidad de inversiones para aumentar el ganado bovino. Exacto. O bovino. Parar. Además de ganancias, vos tenés el fondo previsional, el fondo de garantías... Pero eso son las dólares que están casi acordadas. Que pasaría a rentas generales, con lo cual pasaría... Bueno, pero ¿cuántas provincias dependen, cajas de las provincias dependen de ese fondo? Porque durante los gobiernos, como el de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, liquidaron 18.000 puestos de trabajo sin que ingresara ninguno formalmente... Pero eso es lo que está ya negociando. Y se desfinanciaron las cajas jubilatorias. Eso es lo que está negociando. Pero entonces, ¿qué quiero establecer? ¿Qué quiero establecer? Que además de la cuestión de los trabajadores y trabajadoras por el impuesto a las ganancias, también están los jubilados en esta discusión, donde los fondos que hoy tenían para garantizar las cajas jubilatorias van a ir a la timba financiera que plantea Javier Milay. Los jubilados no están en la discusión, ni porque la moratoria previsional te diría que es casi aceptada por todos los gobernadores. A ver, vamos a ir punto por punto con unas placas que preparó Nati, explicando cada una de las cuestiones más importantes de esta ley base. Dale, Nati. Bueno, dale. Vos avisá, porque mi cuca va y viene. Dale, dale. A ver, reforma laboral. Este es uno de los puntos más debatidos, en lo que tiene que ver, obviamente, con los gremios, lo que fue en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de los cambios en esta reforma laboral, porque el periodo de prueba pasó de tres meses a seis. Este es uno de los puntos también que plantearon los gremios, que tampoco están de acuerdo. ¿Qué pasa con las multas? Se eliminan las multas para los trabajadores que, por ejemplo, no hayan registrado a término a los trabajadores. Algo que esto también incentiva, de alguna manera, a que el empleador tenga algún tipo de excepción en el caso de las multas. Y después se reemplaza la cuestión de las indemnizaciones. En el caso de causa justa, la idea es que no haya más indemnización en esos casos. Otro de los puntos también tiene que ver con ganancias. Se debatió mucho el tema de volver al pago de ganancias de los trabajadores. Que se resolvió que los trabajadores solteros que cobren más de 1.800.000 pesos van a volver a pagar ganancias. ¿Y qué pasa con el trabajador casado? A partir de 2.200 millones de pesos va a empezar a tributar este impuesto. 2.200.000. 2.200.000, exactamente. Esto es casados con hijos, ¿no? Sí. Era un impuesto que hasta ahora estaba exceptuado porque fue una decisión del Ministerio de Economía, del gobierno de Alberto Fernández, de Sergio Massa, donde en plena campaña electoral se tomó esta decisión y ahora el gobierno logró incluirlo dentro del paquete fiscal que se va a estar tratando la semana que viene en el recinto de la Cámara de Diputados. Y esto es lo que habla siempre Tami, que va a pasar con la moratoria previsional. Se crea la figura de la prestación de retiro proporcional. Esto es que los que estaban, por lo menos los que tenían intención de ingresar a una moratoria para jubilarse, no lo van a poder hacer en las mismas condiciones que hasta ahora. Así que bueno, esto tiene que ver obviamente con las facultades delegadas. Este es el primer artículo de la ley de bases que se le otorga al presidente de la Nación, la potestad de tomar decisiones en caso de emergencia administrativa, económica, financiera y energética. El debate era, bueno, se le ha otorgado a todos los presidentes, pero mi ley no es cualquier presidente y no se sabe qué va a hacer con estas facultades delegadas. Ambos Julián y los dos quieren decir algo. En relación con lo que decía el compañero antes, uno de los grandes problemas que existe en la Argentina es la concentración de ingresos a manos de unos pocos. Las exenciones impositivas que mencionaban hace un ratito, por ejemplo, tiene que ver, no es lo mismo hacer exenciones impositivas al poder financiero y a las grandes corporaciones, como las que estimulan la producción y la industria local. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la política de aranceles. No es lo mismo poner aranceles a insumos que tienen que favorecer a la producción nacional. Entonces, encarecer insumos para dificultar la competitividad de la industria que eliminar los aranceles, como está haciendo este gobierno, eliminar los aranceles para los bienes que vienen a competir contra la industria. Y lo del tema fiscal y que hacen centro en ganancias, nosotros lo dijimos siempre, el tema de los impuestos, cuando dicen vamos a bajar un impuesto, el tema es bajar un impuesto, pero eso se va a compensar con suba de otro impuesto. Hablan de ganancias. ¿Y por qué aumenta ganancias? ¿Por qué le duplican para todas las categorías a los monotributistas el costo del monotributo? Entre otras cosas, por las exenciones impositivas, por la evasión fiscal, etcétera, pero también por la eliminación de bienes personales, que baja del 2,25 al 0,25%. Entonces, las bases imponibles altas, las grandes corporaciones, no están pagando los impuestos y entonces eso cae sobre el conjunto del pueblo. Ni que hablar que se está repitiendo exactamente igual, pero peor, porque Macri lo había dicho, si volvemos a ser gobierno lo vamos a hacer lo mismo, pero más rápido, lo mismo que pasó con el gobierno de Macri. Apenas le quitan los impuestos a las bases imponibles altas, se cae encima el peso de los impuestos sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. O sea, que estamos en presencia de un paquete fiscal regresivo que le da facilidad a los grupos concentrados para que paguen menos impuestos y le graba nuevamente a los trabajadores, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Quería agregar al informe que muy claro fue... Sí, le baja a los que más tienen que... Hay que combinar la ley base con el DNU, porque si no, no está toda la verdad. Porque en la ley base uno puede decir, bueno, le quedó en cuatro aspectos las facultades al presidente, los superpoderes. Había 11, le quedó en cuatro, bueno, estamos más o menos bien. Pero no es así. Y se le achicó también el tiempo. En principio eran dos años a la uno. Es cierto eso, porque el DNU que está en vigencia agrega la emergencia fiscal, la emergencia previsional, la emergencia social y también agrega la emergencia tarifaria. O sea, en ocho aspectos que condicionan la economía de la Argentina y las consecuencias sociales de nuestra población, tiene superpoderes Javier Milei, que ya ha demostrado que no tiene problemas en violentar la Constitución para avanzar sobre los intereses que representa. Pero es muy probable que si sale la ley ómnibus se caiga. En lo que hace a la reforma laboral, como este es un canal popular, donde la gente lo mira, el hombre, la mujer de a pie, el laburante, cuando hablamos de extender el plazo de prueba, hablamos de que los trabajadores antes tenían tres meses sin derechos. Ahora van a tener tres veces más, porque se puede. Seis meses, en el caso de una empresa normal, a ver si tenés una empresa de menos cinco trabajadores, pasa al año. Despidos discriminatorios. Esto es muy importante para las mujeres, creo yo, aún hoy, a pesar de la lucha de las mujeres. O si esta ley, lo que está en vigencia hoy, mejor dicho, es si a vos te echan de manera injusta, manifiesta y discriminada, vos podés ser reincorporado por justa causa, porque lo injusto era el despido. Hoy vos, si sale esa ley, una mujer acosada por el patrón y que luego la echa como represalia, no va a poder reintegrarse al trabajo, porque la ley no obliga a que se reintegra el trabajo. Sin hablar de la figura esa... Solo va a haber una indemnización extra para esa persona. En un país donde volver al mercado laboral es muy difícil, que te echen por más indemnización que te den, díganme si no se perjudica al trabajador. Estamos clarísimos, pero... Vamos a otro aspecto que me parece a mí muy importante. Vos pagás tu propio despido a partir del fondo de desempleo o de cese laboral. Pagás tu propio despido. Entonces, estamos hablando de que hay un debilitamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras si se sanciona esta ley. Y es importante bajarlo a tierra, porque van a ser perjudicados millones de compatriotas. Y algunos dicen, algunos dicen, bueno, hay una irregularidad en el empleo que es tremenda. Es cierto. Aún habiendo leyes, hay una irregularidad en el empleo que es tremenda. Ahora, si vos además le quitás las multas al que informalmente incorpora gente, lo que va a ver es un festival de irregularidad. Entonces, vamos a un camino muy, muy complicado. ¿Por qué pensás que la gente, mayoritariamente del pueblo argentino, que votó a Javier Milei, no sabía todo esto? Si me permitís... Votó para estar mejor, no votó para... Si me permitís, es una interpretación... Es una libre interpretación... A ver, un... Prometeme que no me vas a interrumpir y yo te doy mi explicación, mi humilde explicación. La mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Haya votado a quien haya votado. Parte de quienes votaron a Alberto Fernández en el 2019 votaron a Javier Milei y le posibilitaron el triunfo en segunda vuelta. Lo dejo claro esto porque es importante. Tenían la expectativa en Alberto Fernández de tener un laburo más lindo, tener más... No cumplió. No pudo, no supo, no quiso. Entonces, parte de ese voto se trasladó a Javier Milei. Ahora, es un voto con expectativa de vivir mejor. Señor, ¿por qué lo primero que saca Javier Milei es el decreto de necesidad y urgencia? Porque la necesidad y urgencia que hay, la única que hay, es ganar posiciones lo más rápidamente posible por parte de los grupos concentrados porque el consenso electoral se le va a horadar. Porque la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Cuando eso no suceda, y ya se está viendo, empieza a horadarse ese consenso. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Está bien, pero... ¿Se entendió? Primero, la promesa de campaña de Alberto Fernández y de Javier Milei era muy distinta. Segundo, o sea que no es comparable en ningún... Alberto Fernández no hizo campaña diciendo... Te estoy diciendo por lo que creo que votó la gente. Pero por eso mismo, a mí me parece que... Perdónenme. El ajuste era a la casta. El ajuste era a la casta. Yo escucho a muchos líderes sindicales. El ajuste era a la casta. Y sin embargo, yo escucho a muchos líderes sindicales. Pero insisto con esto, insisto con esto, pone a la población en una situación como de mínima, como de gente que no comprende la narrativa que se le ofrece en la campaña. Bueno, no se dieron cuenta, a la gente le ofrecían la casta, le mintieron. No, yo no digo eso. Sí, está diciendo eso. No, no estoy diciendo eso. ¿Vos le decís que no le mintieron? No, no solamente digo que no le mintieron. Digo que la gente votó eso. Claro, esa es tu teoría. O sea, a ver, voy a ser una persona con una motosierra haciendo una campaña. Está bien. La casta. Pero en esa campaña la casta no era la clase media. No parecía que fuera la casta. Si vos, ¿cuánto puede ser la casta de un país? El 1% del país, el 2%? No, la casta. Si no pensás que vas a recortar la casta y no te va a afectar, es porque realmente no pensás eso. En la Argentina, el gasto público, la Argentina, o inversión social, el 60%, 67% son todo lo que es la protección social. Desde jubilaciones hasta UAH. No, 40%. No, 40% de jubilación. No, 40% de jubilación. Bueno, te da 40, te querés 40. No voy a discutir. Soy 60, me importa, porque es lo que dice el presupuesto 2003. No, es el 60% de seguridad social. Me importa, te gusta 40. Da lo mismo, te gusta. No, no da lo mismo, es el 40%. Da lo mismo, 40%, es un montón. Ahora, si vos pensás que el 1%, el 1%, recortarle con la motosierra al 1%, va a mejorar la vida de un 80% o 70% o 43% de pobres, es porque realmente vos querías la motosierra. Entonces, a mí me parece que muchos líderes... Entonces, vos llegás a la conclusión, permíteme, de que la gente votó para vivir peor. Sí. Votó para vivir peor. Además, permiso. Yo no lo comparto para nada. No, pero votó. Yo creo que hay un gran fracaso. ¿Se aclarí? Creo que hay un gran fracaso. Pero, perdón, hay un diagnóstico errado. Hay que la gente busca. Vamos a dar uno, vamos a dar uno. Perdón. Hay una... Muy bien. Digamos, nosotros recordamos, esto no es solamente una teoría abstracta, nosotros recordamos cuando Cavallo, por ejemplo, decía, gracias a eliminar los aportes patronales, etc., las empresas van a estar ávidas para contratar trabajo. ¿Qué pasó durante la convertibilidad? Eso lo hablamos hace un ratito. ¿Qué pasó en aquel momento? El desempleo aumentó. ¿Por qué? Porque las empresas perdieron libertad. No, porque se destruyó, déjame terminar, porque se destruyó el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. Esto es lo mismo que está pasando ahora. Entonces, ¿quieren convencer de que haciendo esta libertad para las empresas, entonces el empresario va a estar ávido para contratar trabajo? Pero es mentira, porque están destruyendo el poder adquisitivo Me permití que tenga un comentario. El gobierno de Mauricio Mami. Cuando no haya consumo, entonces no hay atractivo para inversión. Bueno, vamos a la... La empresa, el empresario invierte cuando puede vender. Si no puede vender, por más que tenga libertad, no va a invertir. Muy bien, vamos a las efectividades conducentes, como decía una persona. Ahora, vamos a las efectividades conducentes. Yo te pregunto, ¿el gobierno de Mauricio Macri fue bueno o fue malo para el pueblo? Fue malo. Sí. Bien, ¿cómo terminó Mauricio Macri en la elección de 2019? ¿Cuánto sacó? 41% casi. Casi 40%. Bien, ahora, ese 41% ¿no había sufrido el ajuste de Macri? Sí. Y sin embargo, ideológicamente, no quería bajo ningún aspecto que ganara el peronismo. ¿Por qué subestiman a la gente creyendo que Mireille mintió? Y suponen que... Suponen... Ahora déjame terminar a mí. Déjame terminar a mí. Suponen que la población... No, no, al revés. Yo creo que las personas que votaron a Javier Milley mayoritariamente eran conscientes que iban a vivir un profundo ajuste. Y lo votaron aún sabiendo que iban a sufrir un profundo ajuste para que el otro terminara. Exacto. Porque si no, es creer que la gente es tonta y que la engaña. Entonces, Javier Milley va a una provincia con una motosierra y la gente dice no, a mí no me va a tocar. ¿Cómo no te va a tocar? Una motosierra es claramente la mejor metáfora de un ajuste global. Mirá, Milley, no solo que ha mentido acá, sino que también le miente en la cara a Estados Unidos cuando vuelve a decir las burradas que dice que Argentina está en el puesto 140 del mundo. Según las estimaciones del Banco Mundial, Argentina está en el puesto 22 del mundo. Primero. Segundo, lo que vos hace un rato me criticaste, que me pediste números como en una ensalada. No, lo que es mentir es confundir a la gente metiendo todo en una bolsa como, por ejemplo, está todo mal. Mirá, yo te diría, te podría en esa misma lógica. Es decir, mirá, en el 75 la pobreza era del 5%, ahora del 60. Entonces, estuvo todo mal. No, ya hablamos hace un ratito. Hubo periodos en los cuales aumentó la pobreza, periodos en los cuales bajó la pobreza, volvió a aumentar. Hay que analizar por qué pasó. También te podría decir una mentira. Mirá, en el 2002 el PBI era de 130 mil millones de dólares, hoy es de 630 mil millones de dólares. Entonces, uniendo punto por punto, yo te podría decir, el siglo XXI fue todo bueno para la Argentina. Pero es mentira. Hubo periodos en los cuales subió el PBI, periodos en los cuales bajó el PBI. Entonces, hay que explicar las razones que hacen de cada una de esas cosas. Y respecto a lo que ustedes decían, del régimen para incentivo a las grandes inversiones desde el exterior, lo que está habiendo acá, y en línea con lo que estábamos hablando con el compañero antes, del modelo extractivista que no incentiva la producción local y la industria anclada a la utilización de los recursos naturales nuestros, lo que promueve es la liberación, eliminación de los derechos de exportación, eliminación de los derechos de importación y liberación, al igual que el decreto ley de Menem de 1989 para permitir la remisión de utilidades hacia el exterior progresivamente y muy rápido, tal que al tercer año, cuarto año, ya es el 100% de las utilidades. Bueno, eso, ¿eso qué es? Sería la venta de la patria, bueno, los argentinos no lo queremos, nadie votó eso, la gente votó con expectativas. Gracias, Julián, estamos, una sola cosita, porque estamos en la cuenta regresiva para la ley de bases y también para el paro del jueves, porque todo esto también viene en este marco, queremos recordar, Nati nos preparó, el ranking de los paros durante la democracia, del retorno de la democracia hasta ahora, ¿cuántos paros se le hizo a cada presidente? Nati. Bueno, a ver, hagamos un poco de historia, ¿no? Porque siempre cuando un gobierno le toca pasar por un paro, lo que recuerda es lo que pasaron sus anteriores, ¿no? Javier Milei ha cuestionado mucho que la CGT estuvo muy dormida durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, que gobernó casi seis años, no llegó a los seis años. no terminó. Exactamente, cinco años y siete meses, trece paros tuvo Raúl Alfonsín de origen radical, ¿no? Por si alguno cuestiona si es radical, peronista. La época de Ubaldini. Exactamente. Ahí empieza a resurgir muy fuerte lo que tiene que ver con los movimientos gremiales. Los diez años y cinco meses de Carlos Menem, ¿sí? O sea, el doble de gestión que Raúl Alfonsín tuvo ocho paros, el expresidente Carlos Menem. Y llegamos a la época de la crisis, ¿sí? Dos años en el gobierno Fernando de la Rúa y también tuvo ocho paros. O sea, te digo que en dos años es un montón lo que tiene... Sí, obviamente la crisis del 2001. Todos hablan de los paros a Alfonsín, pero comparativamente y promediando, digo, cantidad de años en ejercicio. Claro, de la Rúa los llenaron de paros. Los llenaron de paros. Está bien que, bueno, terminó muy mal. Claro. Es que no terminó mandato, directamente no terminó el mandato. Tenían con qué hacerle paro. Vamos a la década ganada, ¿no? Como dicen, Cristina Fernández de Kirchner, cinco paros en ocho años, ¿sí? O sea que, bastante bien, se portó la CGT con Cristina Fernández de Kirchner. En el gobierno de Mauricio Macri también, ¿eh? Porque, ¿se acuerdan que Mauricio Macri hasta recibió, ¿no? a Hugo Moyano en la Casa Rosada, tenía bastante relación, te digo, con los sindicatos y en tan solo cuatro años tuvo cinco paros, ¿sí? Por lo cual, uno puede hacer el pronóstico, la expectativa de que no estuvo tan mal, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri con los gremios. Acá, se nos cuela Eduardo Dualde, un año y cuatro meses, tuvo dos paros, esto en realidad está invertido, porque esto debería haber ido después de Raúl Alfonsín. ¿Y qué pasa cuando llegamos a Javier Milei? Sí. En cinco meses ya va a tener dos paros con lo que es el jueves. Alberto Fernández creo que tuvo un poquito, cero diríamos, ¿no? Ahí lo tenemos también a Néstor Kirchner en los cuatro años de la gestión que tuvo, un solo paro y Alberto Fernández en los cuatro años de gestión, cero. O sea, que el que mejor Con pandemia en el medio también. Bueno, hubo un año y medio de pandemia, pero bueno... Parece que juega, ¿no? En los dos años que, digamos, tuvo... Bueno, pero podría haber... Se podrían haber expresado, Eso es lo que le critica la gente común de a pie a la CGT es que durante cuatro años durmieron la siesta. Eso es lo que dice el actual gobierno, dice cómo puede ser que durante el gobierno de Alberto Fernández que terminó con más del 100% de inflación no le hayan hecho ningún paro. Bueno, esto es lo que hoy va a estar reclamando, que está reclamando, ¿no? Básicamente el gobierno nacional. Primero decir que yo represento a la CTA Autónoma y los números esos son de la CGT. Sí, son CGT, siempre decimos. Incluso en el gobierno de Alberto Fernández cuando hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, paro con corte en todos los lugares. No me quiero detener en eso porque sería... Son los números de la CGT a los cuales yo respeto, no estoy... diciendo absolutamente nada, es otra orgánica y sabrán ellos por qué hicieron. Sí decir que nosotros tenemos una cantidad de medidas de fuerza muy superior en todos los procesos. Ahora, si vos te pones a pensar en los momentos de mayor agresividad sobre los sectores populares se multiplicaron los paros. El nivel de agresividad sobre nuestro pueblo que está teniendo con las medidas, Javier Milei, no se exige a que apuremos el plan de acción porque si no ya estaría la reforma laboral, ya estaría la entrega de las empresas, ya estaría el mayor saqueo de las áreas estratégicas, habría más hambre del que hay. Entonces, no se puede analizar en abstracto. Veamos el otro lado del mostrador. Tenemos un gobierno que dice que el Estado es una asociación ilícita, tenemos un gobierno que acusa de delincuente a todo aquel que representa una organización popular y tenemos un gobierno que ha hambriado al pueblo en estos cinco meses como en ningún gobierno anterior, inclusive la crisis del 2001. Se animó a más que la dictadura militar en avanzar en ofensiva económica. Por lo tanto, ante el adversario que tenemos es casi una consecuencia natural que mañana hagamos un paro nacional en unidad con las centrales sindicales, un paro que va a ser un parazo. Y también quiero convocar a firmar el petitorio contra el DNU que hemos lanzado en todo el país porque creemos que no es solo la ley bases. En la ley bases el paquete fiscal y el DNU son una combinación siniestra que apuntan a construir una herramienta legislativa que tiene que ver con el saqueo, la entrega y el ajuste a los sectores populares. ¿Usted cree que va a ser nuestro pueblo? Perdón, hablando del DNU. Nuestro pueblo votó por vivir mejor y como estoy convencido de eso, el consenso electoral se va a ir horadando y rápidamente el gobierno o cambia de rumbo o va a encontrarse cercado por las demandas populares. ¿Vos decís que va a cambiar de rumbo? Hoy Adorni dijo no, no, no va a llevar nada por la extorsión. Nosotros ejercemos porque hay otro operativo que nos quieren poner como golpistas. ¿Qué nos van a poner como golpistas si nosotros recuperamos la dictadura de la dictadura militar la democracia? El 27 de este mes se cumplieron 45 años cuando Saúl Ubaldini lo mencionaron acá encabezó a la CGT con el primer paro contra la dictadura que empezó el proceso de resistencia y ahí no era una cuestión de debate parlamentario que desaparecían. Somos defensores de la democracia lo que pasa que hacemos ejercemos el derecho constitucional de protestar cuando las cosas nos parecen que no van como queremos. Totalmente. Le quería preguntar a Ernest Néstor, Nati ¿qué pasa con el tratamiento del DNU en diputados? Nada. Está parado. ¿Pero por qué? ¿No hay un cierto tiempo de tratamiento de un DNU en las cámaras? Sí, las comisiones, el armado de las comisiones y después creo que son 10 días hábiles para que llegue a la comisión. Pero bueno. Los DNU que se firmaron durante el gobierno de Alberto Fernández por ejemplo nunca fueron tratados. Nunca. Eso es presión también de los bloques. En el Senado de la Nación presionaron los bloques de Unión por la Patria que obviamente son mayoría. Había un tiempo legal, obviamente reglamentario que y también te digo con la ayuda de Victoria Villarruel Hay una jugarreta claro de Villarruel. Hubo una ayuda y Martín Menem tiene la orden de de ninguna manera tratar el DNU en aparte en medio de lo que es la ley de bases. Hay prioridades para este gobierno y hoy hoy me decían si la ley de bases ponele que pasa el Senado y llega a la Cámara de Diputados el pacto de mayo se firma igual. A ver, por más que no esté la sanción definitiva de la ley el pacto el 25 de mayo se firma igual. Nos da lo mismo que esté aprobado en diputados o no porque total en diputados ya se aprobó o sea si sale el Senado y va a ir a diputados con cambios no pasa nada. Si se termina aprobando después del 25 de mayo el pacto igual se firma. No digamos que no está atado a eso. El horizonte del 25 de mayo que puso Javier Milei es fruto de la debilidad y no de la fortaleza porque el pacto era la ley ómnibus y la movilización popular hizo que se cajoneara entonces ante esta derrota planteó el 25 de mayo como nuevo horizonte. entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para que llegue debilitado a su intento colonial que no es una actitud golpista debilitado en su intención de avanzar y hacer un acuerdo colonial de entrega de todos los recursos como dije anteriormente. Si la ley ómnibus se aprueba va a ser muy probable que se caiga el DNU porque la ley ómnibus lleva casi todo lo que necesita el gobierno para llevar adelante su plan de gobierno las herramientas que necesita para los próximos por lo menos hasta llegar a la selección de medio término. Y porque lo que no logra en la ley base lo va a lograr con los superpoderes. Lo más importante que tenía el DNU que era el paquete claro parte de lo que tenía el DNU que era lo que incluyeron en la ley base por ejemplo lo del paquete fiscal que era lo más importante para el gobierno ya lo logró meter ahí. El gobierno lo que más le importa en este momento no tiene que ver con la ley con los dólares. Argentina es un país que le faltan dólares que le faltan muchos. ¿La reserva sigue negativa? Bueno, la reserva en teoría no, pero lo que pasa es que vos tenés que descontar que en la Argentina muchas de las reservas que estás juntando después se van a tener que volver al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en la Argentina es, si vos lo querés pensar así, es el árbitro.